Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Colón versus Argentinos por la fecha número 21 de la Liga Argentina, temporada 2022, nos invito a suscribirse, activa la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Colón empezar el encuentro queriendo cambiar las cosas por este partido, tratando de tomar una decisión para querer arriesgar y jugar a lo que ellos pretenden y ver cómo jugar rival para ver si pueden meter en algún contraataque y pensar más en querer llegar aunque sea a una clasificación de las copas y terminar el partido demostrando su buen juego. Mientras que para Argentinos empezar el encuentro queriendo mentalizarse en querer atacar constantemente para afinar un poco más la puntería en los delanteros o los últimos tramos del campo rival para tratar de tener un buen partido, una buena justicia a favor, tratando de dominar al rival sobre segundo tiempo y finalizar el encuentro queriendo demostrar su buen juego, ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando que terminarían empatados. Y ahora voy a ver con el otro Mazatarok para tratar de confirmar esta predicción. Subiendo que este partido se jugará este próximo lunes 26 de septiembre del 2022. Partido que se jugará en Santa Fe, en la cual Colón empezará el encuentro queriendo tomar una decisión previo al partido para poder dominar al rival con lo malo por las gastas y querer salir de un tipo de bajón deportivo, futbolístico, en la cual en segundo tiempo quieren demostrar su buena autoridad de juego, su buena distribución de pelota para tratar de dominar al rival sobre el final del partido. Mientras que para Argentinos Junior se empezará el encuentro queriendo mover algunas piezas para este encuentro y queriendo demostrar en el primer tiempo su buen juego, su buena distribución de juego para querer dominar al rival y no ser el dominado, ya que en el segundo tiempo quieren tener una buena distribución de pelota para poder finalizar el encuentro queriendo tener un buen semblante en una buena impronta, ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.